Hola, muy buenos días, bienvenidos al colegio, saludamos con mucha ilusión, levantando bien las manos. Hola, muy buenos días, bienvenidos al colegio, saludamos con mucha ilusión, ya la clase empezó. Ahora estamos en el aula para aprender colores, letras, números y otra bella canción. Después nos vamos al patio para hacer mucho ejercicio y cuando llegue la hora nos vamos todos al comedor. Hola, muy buenos días, bienvenidos al colegio, saludamos con mucha ilusión, levantando bien las manos. Hola, muy buenos días, bienvenidos al colegio, saludamos con mucha ilusión, ya la clase empezó. En el cole aprendemos otras cosas importantes como normas para aportarnos mejor. Todos juntos dibujamos con nuestras peras y lápices y con otro jugamos con el ordenador. Hola, muy buenos días, bienvenidos al colegio, saludamos con mucha ilusión, levantando bien las manos. Hola, muy buenos días, bienvenidos al colegio, saludamos con mucha ilusión, ya la clase empezó. Saludamos con mucha ilusión, ya la clase empezó. Cabeza, brazos, piernas y el tronco, cabeza, brazos, piernas y a bailar. Mueve tu cabeza y hazlo con destreza, mueve bien los brazos, arriba y abajo. Mueve las piernas al son de esta canción, mueve el tronco así, mueve tu cuerpo. Báilalo por aquí, báilalo por allá, moviendo hoy tu cuerpo, sus partes aprenderás. Báilalo por aquí, báilalo por allá, moviendo hoy tu cuerpo, tú te divertirás. Mueve tu cabeza y hazlo con destreza, mueve bien los brazos, arriba y abajo. Mueve las piernas al son de esta canción, mueve el tronco así, mueve tu cuerpo. Cabeza, brazos, piernas y el tronco, cabeza, brazos, piernas y a bailar. Mueve tu cabeza y hazlo con destreza, mueve bien los brazos, arriba y abajo. Mueve las piernas al son de esta canción, mueve el tronco así, mueve tu cuerpo. Báilalo por aquí, báilalo por allá, moviendo hoy tu cuerpo, sus partes aprenderás. Báilalo por aquí, báilalo por allá, moviendo hoy tu cuerpo, tú te divertirás. Mueve tu cabeza y hazlo con destreza, mueve bien los brazos, arriba y abajo. Mueve las piernas al son de esta canción, mueve el tronco así, mueve tu cuerpo. Mueve el tronco así, mueve tu cuerpo. Se mueve el grupo de león, por su mesa caminando alrededor. Se mueve el grupo de elefantes, se mueven hacia atrás y hacia adelante. Se mueve el grupo de cocodrilos, abriendo su boquita de colmillos. Se mueve el grupo de los osos, moviendo la cabeza, qué graciosos. Que se mueva el león, que se mueva el elefante, también el cocodrilo y el oso dormilón. Que se muevan todos bailando alrededor, de su mesa en la clase el baile de animales. ¿Dónde están los leones? ¡Aquí estamos! ¿Dónde están los elefantes? ¡Aquí también! ¿Dónde están los cocodrilos? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Y los osos dónde están? ¡Aquí, aquí! Se mueve el grupo de león, por su mesa caminando alrededor. Se mueve el grupo de elefantes, se mueven hacia atrás y hacia adelante. Se mueve el grupo de cocodrilos, abriendo su boquita de colmillos. Se mueve el grupo de los osos, moviendo la cabeza, qué graciosos. Que se mueva el león, que se mueva el elefante, también el cocodrilo y el oso dormilón. Que se muevan todos bailando alrededor, de su mesa en la clase bailamos juntos. Que se mueva el león, que se mueva el elefante, también el cocodrilo y el oso dormilón. Que se muevan todos bailando alrededor, de su mesa en la clase el baile de animales. Y ahora todos a saltar La señora Cota está en el mar Cuando hace calor sube a otro lugar Formando una nube con muchas amigas más Y cuando haga frío en forma de nieve caerá La señora Cota está en el mar Cuando hace calor sube a otro lugar Formando una nube con muchas amigas más Y cuando haga frío en forma de nieve caerá Qué simpática es la señora Cota Todos la debemos cuidar Ella y muchas otras son creadoras De belleza y vida Cuando tiene calor se convierte en vapor Y cuando muchas hay lluvia se forma Cuando tiene mucho frío nieva sobre el río Y de nuevo todo vuelve a empezar La señora Cota está en el mar Cuando hace calor sube a otro lugar Formando una nube con muchas amigas más Y cuando haga frío en forma de nieve caerá La señora Cota está en el mar Cuando hace calor sube a otro lugar Formando una nube con muchas amigas más Y cuando haga frío en forma de nieve caerá Mira cómo sube y baja la señora Cota Ahí está Mi perro Manolo sabe comer solo Mi gato Gabriel se limpia solo él Mi cáncer Rodrigo se rasga el ombligo Mi pet Adrián come migas de pan Estos animales los tengo en mi casa Son muy divertidos y todos se portan bien Estos animales los tengo en mi casa Yo los cuido mucho Porque son mis mascotas a mirar Mi pájaro Humberto tiene el pico abierto Mi tortuga Tuga come mucha lechuga Mi camaleón cambia de color Mi iguana Ana siempre está en su rama Estos animales los tengo en mi casa Son muy divertidos y todos se portan bien Estos animales los tengo en mi casa Yo los cuido mucho Porque son mis mascotas a mirar Porque son mis mascotas a mirar Estos animales los tengo en mi casa Son muy divertidos y todos se portan bien Estos animales los tengo en mi casa Yo los cuido mucho Porque son mis mascotas a mirar En mi clase tengo para jugar Pues le sé colores para dibujar Muchos libros, juegos de construcción Una pizarra donde dibujo yo Pero cuando mejor lo pasamos Es jugando con mis señores En mi clase en mi casa Yo me lo paso genial En mi clase con mis amigos En mi casa con mamá y papá En mi clase en mi casa Yo me lo paso genial Yo me lo paso genial En mi clase con mis amigos Y en mi casa con mamá y papá En mi clase tengo para jugar Una bola del mundo para viajar Bloques de madera multicolor Y un CD de lúa para mi ordenador Y un CD de lúa para mi ordenador Pero cuando mejor me lo paso allá Es jugando con mamá y papá En mi clase y en mi casa Yo me lo paso genial En mi clase con mis amigos En mi casa con mamá y papá En mi clase y en mi casa Yo me lo paso genial En mi clase con mis amigos Y en mi casa con mamá y papá En mi clase y en mi casa Yo me lo paso genial En mi clase con mis amigos Y en mi casa con mamá y papá En mi clase y en mi casa Yo me lo paso genial Yo me lo paso genial Yo me lo paso genial En mi clase con mis amigos Y en mi casa con mamá y papá Yo me lo paso genial Y en mi casa con mamá y papá Y en mi casa con mamá y papá Y en mi casa con mamá y papá Yo me lo paso genial Yo me lo paso genial Me voy a comprar a las tiendas de Don Blas, así aprenderemos, hoy de tiendas iremos Es muy sano comer mucha rica fruta, pues en la frutería compraré algunas Para alimentarse bien hay que comer verdura, en la verdulería encontraré más de una Llegó el cumpleaños de mi papá, y una bonita tarta le voy a regalar En la pastelería la podré conseguir, por fin nos vamos a divertir Me voy a comprar a las tiendas de Don Blas, en ellas muchas cosas puedes encontrar Me voy a comprar a las tiendas de Don Blas, así aprenderemos, hoy de tiendas iremos Me voy a comprar a las tiendas de Don Blas, en ellas muchas cosas puedes encontrar Me voy a comprar a las tiendas de Don Blas, así aprenderemos, hoy de tiendas iremos Así aprenderemos a que tiendas iremos El pequeño pez payaso y el caballito de mar, la orquesta van preparando Para viernes final, el pez globo y la raya preparan la pista, el pulpo con Doña Gidea Las luces revisan, hay una fiesta en el fondo del mar, los peces bailan todos al compás Ve a la fiesta en el fondo del mar, marcha marina que no olvidarás Formando el telón del fondo está la ballena, con el micro presentando la bella sirena La emoción va creciendo, se acerca el momento, la música está sonando, adiós al silencio Hay una fiesta en el fondo del mar, los peces bailan todos al compás Ven a la fiesta en el fondo del mar, marcha marina que no olvidarás Hay una fiesta en el fondo del mar, los peces bailan todos al compás Ven a la fiesta en el fondo del mar, marcha marina que no olvidarás Ven a la fiesta en el fondo del mar, ven a la fiesta en el fondo del mar Ven a la fiesta en el fondo del mar, ven a la fiesta y disfrutarás Hay una fiesta en el fondo del mar, los peces bailan todos al compás Ven a la fiesta en el fondo del mar, marcha marina que no olvidarás Ven a la fiesta en el fondo del mar, marcha marina que no olvidarás Marcha marina que no olvidarás Se acabó el verano, ya se fue el calor, todo cambia alrededor, de nuevo el cole comenzó Hojas de amarillo y marrón, lanzan al mismo son Al otoño cantaremos, bailaremos y juntos reiremos Hojas vuelan por arriba, hojas vuelan por abajo Hojas vuelan por los lados en esta bonita estación Hojas vuelan por los lados, porque el otoño empezó Cuando a mi clase llegue, mis amigos y yo Pintaremos de ilusión un árbol grande de esta estación Muchas hojas secas y algún caracol Alguna nube de tormenta y aprenderemos esta canción Hojas vuelan por arriba, hojas vuelan por abajo Hojas vuelan por los lados en esta bonita estación Hojas vuelan por los lados, porque el otoño empezó Hace mucho frío y me pongo a irritar Cuando me levanto de la cama para al cole ir a jugar Llego a la clase y canto esta canción Para con mis amigos hablar del invierno ¿Y qué nos vamos a poner? Con los guantes en las manos, una bufanda en el cuello Un gorro en la cabeza y un buen chaquetón Con los guantes en las manos, una bufanda en el cuello Un gorro en la cabeza y un buen chaquetón El sol está escondido y todo parece gris Si llueve esta mañana con mi paraguas voy a salir Pero nieve en las pantallas, iremos a disfrutar Este fin de semana, mi trineo podré usar ¿Y qué nos vamos a poner? Con los guantes en las manos, una bufanda en el cuello Con los guantes en las manos, una bufanda en el cuello Un gorro en la cabeza y un buen chaquetón Con los guantes en las manos, una bufanda en el cuello Con los guantes en las manos, una bufanda en el cuello Un gorro en la cabeza y un buen chaquetón Un gorro en la cabeza y un buen chaquetón Flores amarillas hay en mi balcón Almapolas rojas sobre tierra marrón Lilas de color murado en su verde tallo Bajo el cielo azul las flores están bailando Y las margaritas con su narja y blanco Con las flores rosas juntas están cantando Mil colores tiene primavera Mil colores la estación más estrella Mil colores vuelan por el cielo Mil colores crecen por el suelo Mil colores me hacen sentir Que la primavera ha llegado hasta aquí Flores amarillas hay en mi balcón Amapolas rojas sobre tierra marrón Lilas de color murado en su verde tallo Bajo el cielo azul las flores están bailando Y las margaritas con su naranja y blanco Y las margaritas con su naranja y blanco Con más flores rosas juntas están cantando Mil colores tiene primavera Mil colores la estación más bella Mil colores vuelan por el cielo Mil colores crecen por el suelo Mil colores me hacen sentir Que la primavera ha llegado hasta aquí Que la primavera ha llegado hasta aquí Si has traído el bañador Únete a la fiesta del sol Si has traído la toalla Es hora de ir a la playa Si el flotador no has olvidado Ni la crema para en la piel echarnos Es que ya estás preparado Para cantar esta canción Llega el sol, llega el verano Y una fiesta vamos a dar Llega el sol, llega el verano Las vacaciones empiezan ya ¡Vamos amigos! ¡La palma de la vacaciones! ¡Vamos amigos! 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 No se empiezan ya